Como todo primer viernes de mes, hoy primer viernes de septiembre, yo los invito para que dediquemos un tiempo a la adoración de Jesús en Eucaristía. Nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y le pidamos a Dios que nos ensanche el corazón con su amor, porque solamente el amor produce conversión. En mi parroquia, a partir de las dos de la tarde, estará expuesto el Santísimo Sacramento. ¿Estaré dispuesto a confesar? Celebraré hora santa por cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, y luego la Eucaristía. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 5, versos 33 al 39. Si miramos bien este Evangelio, hay una discusión de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, y los fariseos y los discípulos de Juan 6. Y el Señor, sin despreciar el ayuno, que es una práctica importante en la vida de la iglesia y como camino de espiritualidad, nos dice que nos esforcemos por vivir en la alegría del encuentro con el Señor, vivir la amistad profunda con Jesús. Porque el ayuno y la penitencia, lo que buscan es arreglar lo dañado para volver a la amistad. Y más fuerte que el ayuno, es permanecer en la gracia. Yo creo que eso es un llamado a vivir en la gracia de Dios. Pues bien, mis hermanos, si nos fijamos también en la segunda parte del Evangelio, el Señor nos está llamando a una profunda y sincera conversión. Claro, yo primero, cada uno de ustedes, llamados todos, a mejorar en nuestra vida. Hoy es una oportunidad muy grande, pero no es una conversión de pañitos, sino una conversión total de nuestra vida. Porque nadie recorta un trozo de manto nuevo para ponérselo a un manto viejo. Mis hermanos, la redención de Jesús es para todos. Y Dios no quiere transformar una partecita de mi vida. Dios quiere transformar totalmente mi vida y mis situaciones. Dios me quiere rescatar de nuevo. Dios me quiere crear de nuevo a través de la palabra y a través de la fuerza del Espíritu. La conversión tiene que ser integral. Y cuando decimos integral, es que tenemos que abrirnos totalmente a Dios para que cambie nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de hablar, de sentir y de hacer. Totalmente. El Señor cambia hoy nuestra historia. Miren, mis hermanos. Es decir, cuando Dios se mete en nuestra historia, es para transformarla. Yo no puedo olvidar mi historia, pero es una historia sanada por Cristo que me redime. Eso es muy importante en un proceso de conversión sincera. Hoy estamos llamados a eso, a dejarnos transformar por el Señor, porque yo solo no puedo cambiar mi vida. He intentado muchas veces. Ustedes han intentado muchas veces. Pero es que nuestras fuerzas no nos alcanzan. Y aquí tenemos que depositarnos en las manos de Dios. No tratemos de que cambie una partecita. Hoy podemos decirle al Señor, mi vida y mi casa están en tus manos. Y tú puedes cambiarlo. Pues bien, mis hermanos, en este Viernes Penitencial, que este sea el propósito. Y si miramos la primera lectura de hoy, de Colosenses 1.15.20, se nos dice que Cristo está puesto como centro y principio de todo. Hoy, un Viernes Penitencial, es la oportunidad de decirle Señor, ven a reinar en mi vida, ven a gobernar mi vida, y abandonarnos totalmente en Él. Digamos juntos, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz Viernes para todos, feliz inicio de fin de semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.